Exhala ahora, ahora voltea, tira el airecita, ahí sí, ahí sí, vamos. Ya, descansa acá, tira el airecita, eso. Tira el airecito, exhala, tira el aire, así, eso, descansa aquí, tira el airecito, oíste, descansa aquí, estás fuerte, exhala, tira el airecito. Combinación de colores, tira el airecito, ahora exhala, tira el airecito, ahora, ok. Tira el airecito, exhala. ¿Oíste? Ya, exhala. Ok, exhala. ¡Wow! Otro buen airecita. Exhala. Ahí, hace esto acá, sí. Exhala, tira el airecito. ¡Wow! ¡Sí! Tira el airecito, descansa acá. Ahora descansa acá, tira el airecito, exhala. Todo por fuera. Ahora voltea. Quiero, exhala. ¡Están los are né? Calme un airecito. Toma un airecito.